Si me miraras tú, como yo te miro a ti Comprenderías que se siente un fuego ardiente que me quema el corazón Y aunque soy joven, yo sé que eso es el amor Mas tú eres tan niña y no lo entiendes Esperaré a que seas adolescente Y te hablaré de cosas que ahora tengo que ocultar Porque te falta edad para amar No es permitido hablar de amor para los dos No es permitido Pero en silencio te amaré Y mi amor lo guardaré Hasta que cambies de niña a mujer No es permitido Hablar de amor para los dos no es permitido Pero en silencio te amaré Y mi amor lo guardaré Hasta que cambies de niña a mujer Si me miraras tú, como yo te miro a ti Comprenderías que se siente Un fuego ardiente que me quema el corazón Y aunque soy joven, yo sé que eso es el amor Mas tú eres tan niña y no lo entiendes Esperaré a que seas adolescente Y te hablaré de cosas que ahora tengo que ocultar Porque te falta edad para amar No es permitido hablar de amor para los dos No es permitido Pero en silencio te amaré Y mi amor lo guardaré Hasta que cambies de niña a mujer No es permitido Hablar de amor para los dos no es permitido Pero en silencio te amaré No es permitido hablar de amor para los dos no es permitido